Bueno, muy bien, llegó el momento del espacio para el ciudadano. 20-30 en punto, ¿sí? Justísimo. Parece que le calculamos, ¿sí? Gran trabajo de producción. En horario, todo coordinadísimo. Bueno, ¿comenzamos? 3-8-1-20-20-754 es el número al cual ustedes pueden enviar sus fotos, sus videos y van a ser transmitidos como lo vamos a hacer ahora en nuestra pantalla con la esperanza y la expectativa de que tengan alguna solución. Bueno, muy bien, vamos con la primera imagen de lo que sucede precisamente en Villa Mariano Moreno, ¿sí? Hay una pérdida de agua hace más de 3 años en calle 5 y calle 8, ¿sí? Esto, si no me equivoco, es una vereda, un vehículo estacionado. Bueno, y bueno, Guille, imagínese, todo el día usted quiere caminar por ese lugar, por la vereda, como corresponde, no puede, ¿sí? Es imposible. Y después las complicaciones que trae, porque esa vereda todo el tiempo mojada, después comienza a levantarse, se levanta mientras la humedad de las casas. Bueno, Villa Mariano Moreno, entonces, seguimos, señor director, nos vamos a la calle Lucas Córdoba al 1100, ¿sí? Porque este ciudadano denuncia que en el Club Old Boys, ¿sí? Que está de fondo, funciona una feria y que la gente y los feriantes están sin barbijo y no cumplen, obviamente, con ningún protocolo, ¿no? ¿Sí? Esta feria es en el Club Old Boys, en Lucas Córdoba al 1100, ¿sí? Bueno, una esquina conocida, la del 12 de Octubre y Uruguay, donde está la cancha también de El Gallego. Seguimos ahora a la calle Alberto Ruggés, 820, ¿sí? De un árbol que se cayó, o por lo menos una rama del árbol se cayó, y el árbol ya se está cayendo, según este ciudadano que está muy preocupado por esto, ¿sí? Alberto Ruggés, 820, ¿sí? Mire, ahí está la foto, bueno, en plena calle ya directamente. ¿Qué vamos a esperar? Una tormenta fuerte, un viento fuerte y que el árbol se caiga. No hay respuestas, ¿no? No. De ningún lado. No hay explicación, diría Joaquín. Vamos a Tafi Viejo, a la calle José Colombres y La Prida. Bueno, calle, ¿sí? Sí, se puede decirle calle. Bueno, la gente tiene que vivir así, en este lugar. José Colombres y La Prida. Vamos ahora a ver lo que pasa en la escuela Lisandro Gorda, si no me equivoco. Sí, ¿qué es eso? Bueno, una situación espantosa, ¿sí? Los vecinos de esa zona, o vaya a saber quién, arroja basura. Y lamentablemente, esta señora que lleva a sus hijos y nietos, así especificó, a la escuela Lisandro Gorda, tienen que pasar por este lugar todos los días. Bueno, esos son los vecinos, que son unos sucios, ¿no? Vamos a ver si se puede intervenir, pero para sancionar a los que tiran basura en ese lugar, porque de esto no tiene, me parece a mí, nada que ver la municipalidad. No, obvio, sí, es así. La gente, la verdad, cero empatía. Bueno, seguimos. Vamos a Lomas de Tafí, a la zona del barrio 600 Viviendas, en la calle República del Líbano, ¿sí? Bueno, ahí está, solo con ver ya el lugar. Sí, va incluido con una laguna. Sí, 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 un total abandono. Fíjense lo que es esa esquina, es una calle, ¿no? Para que se entienda, ¿sí? Si usted dobla en el vehículo, o va caminando, seguramente va a patinar debido a la cantidad de musgo, de agua que hay. Entiendo que el césped que hay en la esquina esa no debería estar. Obvio, es una calle, ¿sí? Creció por el pasto y el agua que se amontona, imagínense ustedes hace cuánto. Y por último, tenemos esto que pasa en la calle 17 al número 333, en Villa Mariano Moreno, en Las Talitas, porque este árbol toma todo el cableado de luz, televisión por cable y telefonía, y en los días de lluvia y cuando corre mucho viento, se pone en peligro, obviamente, lo que nadie quiere que suceda, ¿no? Sí. Que haya inconvenientes con los vecinos, con la gente que está en el lugar, ¿sí? Repetimos, calle 17, número 333, en Villa Mariano Moreno, en Las Talitas, un árbol añejo bastante grande y que, bueno, lo han dejado crecer. Y los, bueno, se han quejado ya porque han llamado a la municipalidad de Las Talitas para que envíen alguna patrulla para que poda ese árbol, pero no tienen respuestas al respecto, ¿sí? Y hacerse cargo de eso no le correspondería, en este caso, a esta familia que vive a la par de este lugar donde está este árbol y que teme también por su vivienda, porque está lindante, obviamente, a la pared de la medianera, que, bueno, puede sufrir consecuencias. Vamos a ver qué es lo que sucede entonces. Queda abierto nuestro teléfono para que se comuniquen, nos manden imágenes o videos que van a ser transmitidos en el Espacio para el Ciudadano, con la intención, como les decimos siempre, de poder solucionarles o darles una mano.